¿Qué ha habido raza? ¿Cómo están? Escarchos aquí con otro nuevo video y hoy vamos a revisar a Shockwave, clase líder, clase líder de War for Cybertron Siege y pues bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Representado en este tipo de submarino según Hasbro que nos entregaron que pues, no sé de dónde habrán sacado que se transforme en un submarino, yo creo que al igual que lo que pasó con Sunwave, pues se lo sacaron de la manga, ¿no? porque pues todos sabemos que así es como debe de ser Shockwave, ¿no? Inclusive el modo este submarino según ellos cuenta con un tren de aterrizaje que al momento de nosotros ponerle así el modo de pistola, ¿no? Pues vemos ahí alguna, como si fuese una mirilla, ¿no? Por así decirlo pero pues esto fue lo que nos entregaron y pues ya, ¿qué? O sea, digo, no está mal, no está mal la verdad pero pues, digo, nada les costaba con dejarlo así, hombre nada les costaba con, pero pues bueno, ya ¿Qué más? Vamos a empezar revisando la caja de este mugrero porque la caja pues sí está muy muy grande, eso sí aquí la podemos ver que pues para un clase líder para un clase líder según según Hasbrito pues tiene que ser una cajota de estas dimensiones, ¿no? aquí podemos ver WFZ, Sitch, Shockwave y por esta parte vemos ahí el el arte y pues aquí dice clase líder ¿no? Trae un brazo aquí que creo que se parece como al brazo de Hound no sé, ahí ustedes me dicen y por esta parte pues vemos ahí el ya este arte que todos conocemos y por la parte de aquí de atrás vemos ahí al Michi Ultramagnus y por aquí, por esta parte vemos aquí su modo robot, su modo alterno ahorita vamos a traer sus accesorios para que los vean ok, por esta parte pues nada y de esta parte de arriba ah no, miren, de esta parte veo como una estos símbolos que sigo sin entender y por la parte de aquí de de arriba pues no hay absolutamente nada, símbolo de Septicón y vemos ahí que pues Liverpool es parte de mi vida, ¿no? ok, eso es todo lo que hay que saber en cuanto a la caja, no tiene algún algo como, alguna curiosidad como pasó con, con Barricade ya ven que, que traía ahí como unas letrillas ayvetronianas, pero, pues bueno eh, no sé o sea, me, me, me causa algo de entre risa y confusión el hecho de que nos hayan entregado un molde así como como tal, ¿no? pero pues bueno eh, este modo submarino cuenta con este mire, vamos a acercarnos un poquito y ahí vemos un tipo de mirilla, ¿no? que pues es un plástico tralúcido, podemos poner el dedo aquí para simular ahí algún encendido, un apagado no sé, o que está hablando Shockwave en su modo alterno, ahí quedó bueno, para detalles así en su modo, en su modo eh, alterno pues vemos ahí todo ese detalle cybertroniano, mecánico ¿no? con la que cuenta la figura vemos ahí más detalles de este lado miren el plástico tralúcido este, pues ya sabemos que es, eh, su pecho por la parte de atrás vemos algún tipo de como si fueran, eh, propulsores ¿sí? que pues son, este, son eh, se pueden mover, ¿no? estos pues ya sabemos que son, son sus pies, ¿no? ok eh, viene con ese triángulo aterrizaje que pues es, eh, se puede retraer así y pues ahí, ahí, ahí quedó ¿no? no sé, quisiera, quisiera que tuviera algún stand o algo así para, para dejarlo así, así en modo pistola como, como pasó ahí con, con Soundwave que pues tenía ahí el easter egg, ¿no? de, de del modo del modo torre me hubiera gustado que que tuviera algo hay más, a ver eh, vamos a ponerle este aquí así, a ver si, a ver si se puede si se puede hacer vamos a ver ok eh, pues sí ahí más o menos se puede se puede tener, ¿no? eh, ok eh, vamos a hablar de sus accesorios porque tiene, cuenta con este, todo este mugrero de accesorios que trae bueno, no es mugrero, no pero, pero trae todo esto es, se transforma o se convierte o se une para formar este tipo como de de drone no sé si llamarlo así pero pues vemos ahí todo el detalle, ¿no? también que con el que cuenta todos, todos estos accesorios unos, algunos cañones aquí otro cañonzote acá o más cañones más cañones pero pues bueno todos estos accesorios son removibles ¿sí? todo esto se lo puede quitar ok vamos a quitar este vamos a quitar esto también y pues ahora sí que tenemos todo este, todo este mugrero, ¿no? y bueno eh, todo esto se lo puede poner eh, para su modo su modo no sé de submarino tanque armado no sé pero bueno miren, vamos a empezar poniendo todo esto aquí ¿sí? vamos a poner esto aquí ok de este otro lado también vamos a poner esto aquí ahí quedó hay más hornillos estas partes traen como una ala que nosotros vamos a sacar y aquí tiene dos agujeros tiene este y tiene este orificio también que vienen y se unen aquí y aquí ok vamos a hacer esto así ¿sí? y del otro lado pues también ok ahí está y hacemos lo mismo aquí y aquí ok ahí va quedando ya nada más simplemente le damos esta otra parte ok abrimos aquí aquí tiene estos estos postecillos que vienen y se unen a esos orificios que nosotros vemos aquí ok vamos a poner esto aquí cerramos 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 y aquí tiene estos orificios y aquí tiene algunas pestañas ¿sí? levantamos aquí un poquito ok para poder nosotros ensamblar bien aquí vamos a ver vamos a ver porque no está ok ya vamos a ver ensamblamos aquí ensamblamos aquí de este lado también ¿por qué no está queriendo? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? a ver oh malditas estoy teniendo problemas estoy teniendo problemas y ahí está ahí está ahora sí ya nada más cerramos aquí aquí también tiene pestañas y orificios ahí está y pues ahí está ¿no? bien bien armado nuestro nuestro software algo pues ahora sí como dice el obvillero no es ridículamente armado nos hacemos un poquito para atrás ok y pues ahí están ahora sí que por armas por armas no paramos ok ahí está ¿de qué tamaño es esto? pues aquí tenemos a Megatron para más o menos darnos una idea de qué tamaño está está demasiado demasiado largo y todavía más con sus con todos los accesorios que se le pueden poner que se le pueden ahí unir y pues ahí vemos todo lo que le saca todavía ¿no? al molde de al molde de Megatron ahí está ok y nada más para que se den una idea más o menos de lo masivo que puede llegar a pues a ser escala ¿no? pues tenemos un Micromaster ¿no? y pues aquí podemos ver ahí la pues ahora sí que la inmensidad ¿no? de nuestro de nuestro software ok con una miniatura como es un Micromaster vamos a quitar este wey porque vamos a quitar todo esto de una vez por todas para darle paso a la transformación y ahorita nos traemos igual sus accesorios para su modo robo vamos a quitar todo esto para que vamos esto vamos a poner un lugar segurito y pues bueno ya vamos a empezar la transformación vamos a empezar quitando esta parte de aquí aquí trae una pestaña en un edificio y vamos a despegar o a quitar esta parte de la manguera ¿no? no intenten quitarla de este lado porque la van a romper aquí está fijo ok vamos a abrir aquí de este lado ¿sí? y vamos a empezar a trabajar con las piernillas ok vamos a separar de este lado de abajo miren así ok y como si fuera un Combiner Wars vamos a empezar a trabajar así ok separamos y aquí ponemos esta parte de la rodilla y bueno aquí tiene este orificio que se viene y se une a esta pestaña para que ahí le dé el look y pueda cerrar ahí la pierna ¿no? para que no se no se safe y asegure bien ok de este lado también abrimos aquí angulamos de igual forma orificio pestaña y ahí tenemos los pies ya totalmente ensamblados y transformados ok vamos a la parte de arriba vamos a hacernos para arriba para ver que estamos haciendo aquí esta parte de aquí vamos a abrir ¿sí? y vamos a sacar por aquí los brazos y vamos a cerrar otra vez aquí esto ¿sale? y esto lo echamos para atrás vamos a angular aquí de este lado y hacemos para atrás todo esto así ok ahora sí vamos a irnos para abajo ok ya nada más angulamos los brazos de esta forma y que que el logo de escéptico quede viendo así hacia hacia nosotros ¿no? de este lado también y hay una disculpa no sé qué pasó de repente dejó de grabar no es por batería baja ni por ni por falta de memoria pero pues bueno nos quedamos aquí ok las piernas ya nada más lo que vamos a hacer es que las vamos a rotar de esta forma ¿sí? para que esto quede viendo hacia nosotros y ya nada más para sacar la cabeza pues abrimos aquí y sacamos la cabecilla de nuestro shockwave que ya nada más cerramos aquí de este lado y le damos por aquí su pues su manguera ¿no? se pueden poner de este lado o de este lado en nuestro edificio yo prefiero ponérselo aquí ok y ahí lo tenemos ya totalmente transformado en nuestro queridísimo shockwave y ahora más cerramos aquí bien vamos a ver que no quedó creo bien y ok a ver ahí está ahí está ahora sí ahí quedó nuestro queridísimo y estimadísimo shockwave vamos a hacer un poquito para arriba ok y bueno vamos a hacer un acercamiento hacia su a su rostro ¿no? para ver ahí el pues el ojo ¿no? porque no no es nada más este wey pues no tiene algo que lo caracteriza shockwave es que siempre pues no tiene cara ¿no? y siempre tiene un ojo ahí y pues bueno tiene plástico translúcido ahí en el en el ojo y pues nosotros también por medio de este de este cuadrito que vemos aquí pues igual le podemos ahí dar el pues el efecto ¿no? que está que está hablando el cuate hola ¿cómo están? mis queridísimos y estimadísimos ahí está ok símbolo de escéptico aquí en estas partes de aquí vamos a ver sus articulaciones y bueno su cabeza puede girar no completamente porque está impedido por toda esta parte de aquí sus brazos pueden girar si nosotros quitamos esta manguera pueden girar ok pueden ir así inclusive pueden levantar más de lo normal esto divide la transformación tiene articulación aquí en el codo tiene rotación aquí en el muslo aquí en el muslo aquí en el antebrazo su cañón este puede girar no sé para qué le dieron esa opción si lo hubieran dejado fijo no creo que no era necesario ok esta parte también puede girar tiene rotación aquí en la cintura sí completamente tiene flexión aquí en las piernas algo que se me hizo bien curioso es que tiene raches oigan hacia delante hacia atrás y hacia afuera tiene raches hay algo que se me hizo bien raro creo que es la primera vez que tenemos una figura aquí en el canal de pues de esas características al menos de la línea de Sitch sus rodillas también pueden flexionarse igual tiene raches ahí está oigan nada más ese sonido tan delicioso tiene rotación aquí también miren y pues tiene articulación algo aquí en los pies no completamente porque estas partes de aquí le estorban un poco pero lo suficiente como para darle una buena estabilidad a la figura vamos a ponerle otra vez la manguerilla de aquí a este lado ahí está ok vamos a pararlo bien para que no nos dé problemas a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí está y pues bueno eh de que tamaño es nuestro queridísimo Shockwave vamos a acomodar aquí todo todo se desajustó pero bueno ahí está de que tamaño es este Shockwave pues aquí tenemos a Barkey figura que ya habíamos revisado esta figura así que me da un poquito de problemas de estabilidad y pues ahí vemos la comparativa de tamaño de un clase Deluxe a un clase Voyager Leader ok y por qué no nos traemos también a Sunwave y pues ahí vemos ahí que se ven muy bien los dos los dos son clase Voyager y pues vemos por ahí el tallo muy bueno de los dos esta figura ya la revisamos por aquí les voy a dejar alguna alguna anotación por si quieren por si quieren checar ahí la review que les hice a este buen Soundwave ok ahí está si están del mismo tamaño creo yo a lo mejor un pelín un pequeño pelín más grande Shockwave pero pues bueno hablando de esos accesorios que les mencioné que ya tenía pues miren aquí vamos a mostrar todo esto mostrar todo esto mostrar todo esto porque vamos a empezar a a unir aquí miren vamos a vamos a unir esto de aquí para poder darle por ahí los los pues los accesorios vamos a desprender esto vamos a unir aquí ok y según según el pues la caja el instructivo pues esto tiene que ir aquí aquí tiene tiene algún tiene este orificio ok y aquí tiene el el poste y pues esto viene y se une aquí debe de no debe de dar problemas ok vamos a ver si se puede si se puede unir bien ay no ok 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 a ver a ver a ver porque no estoy pudiendo mis queridísimos y estimadísimos no puede ser maldición ahí está creo que quedó creo no lo sé vamos a darle este también a ver a ver a ver a ver igual aquí tiene también el el orificio siento que debí de hacer siento que debí de haber hecho la review al revés no ok creo que creo que ya está creo no estoy seguro ok si estas partes de aquí las retraemos las alillas ok así y se las damos aquí tiene el orificio y aquí tiene el poste ahí está ahí está es la primera vez que estoy batallando tanto en una review pero pues es parte del chaco no ahí está y ahora más esta parte de aquí lo que vamos a hacer con todo esto vamos a abrir parárselo aquí atrás si yo prefiero primero angular esta parte para no tener algún tipo de detalle de problemas y ok vamos a dárselo aquí y al igual que en su modo de submarino inventado armado pues simplemente cerramos aquí si ustedes quieren ok o esto lo podemos retraer así y ya nada más cerramos y ahora sí ahí tenemos ya totalmente armado a nuestro buen software y si crece o sea si crece no de un tamaño tan considerable pero mira si nos traemos de vuelta a Soundwave pues ahí vemos la comparativa ya con todos los accesorios y ahí está digo no es así como que muy muy grande pero pues yo creo que igual y ya con todo esto pues sí sí puede pasar por un por un líder no y pues bueno les digo nunca había batallado tanto con un en una review es la primera vez pero pues bueno sin más que añadir vamos a dar una pose ya para terminar el video creo que no se nos está olvidando nada creo yo que no se nos está olvidando nada vamos a ponerle ahí que está apuntando ahí quedó ahora sí mis queridísimos y estimadísimos sin más que añadir este fue Soundwave clase líder de Warpods de Warpods Scatch se despide muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima bye dije bye